Un minuto de pie, no lo contemos. Una vez más, me madrando en guapas, aquí me vengo yo a reservar. Vengo con estilo, en la instrumental, mira en este flow no vas a tocar. Banger, Powerful, mira una vez en el flow y así manejo es nera, aquí es el verguero. Yo vengo con el rap, mira tú, es como tú, los mando al trasero, los pato. Aquí una vez más, improvisados a veces esto, aunque tengas las balas de colgar. Yo vengo una vez más, con mi poncha de golear y a plasmar un crack. Tienes dubular, cuando vengo puto guap, mira que me vas a decir algo que sea real. Porque yo soy anormal, la mente anormal, sabes mi plan. Muchos quieren copiar, todos quieren imitar, pero sabes una vez man, estás por la verga fuck. Yo, yo, por eso lo hago y otra vez aquí soy rapero, me manda al trasero, pa' que no quiere primero. Y esto viene, improvisado y otra vez pasé, simplemente y otra vez aquí los mundos van a perecer. Y es como lo hago, manos en el aire simplemente nuestro receso a matriz Fonanti. Y éste es como lo hago y otra vez el Teneca, simplemente flow de los españoles se parece marzo Focal. Jay, y es como lo hago, un minuto, para ejeson dar a este piche par de frutos. Y es como lo digo, te degollo, es lo que pasa Y otra vez el jefe ya se sobrepasa Por eso lo hace con las manos de la raza Al aire así ya lo afine, simplemente finge Es como lo hace y otra vez aquí el puto ya se rinde Y es que es como lo hago y otra vez el jefe Me hipnotiza y azo roja, chiquitos para los pasos Porque el jefe los despoja, es lo que pasa Y otra vez aquí mi zorra, me remontro la que me hacen Los mamelujos más chidos, es el puto de gorra Ya el segundo round Yo, 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 eso es pano sin el aire Y déjense otra vez el puto ya este puto cierra Simplemente les precisó a patre mis perras Es lo que pasa y otra vez el jefe ya se sobrepasa Simplemente lo repito y otra vez aquí se masa Y es que hace este corte, simplemente llega el que es ver Y cortó lo hace, me remonte por eso sobre la base Así lo deshace, así lo deshace, simplemente aquí el puto no me va a dar radio que tenga jornadas de ases Y es que con esos cortes así en el beat maker Y es que con esos cortes así en el beat maker Llega el jenner otra vez el corto aquí, no es que pendejera Así lo hace y otra vez te coja Simplemente y otra vez con la puta de gorra roja Es lo que pasa, tú jamás me vas a ganar Y el jenner lo cortó a ti, mi hermano te va a humillar Y es eso por algo y otra vez te baja el broker Llega el jenner otra vez aquí, pasan los toques Después esto lo hace y otra vez se enfoque Y enfoque sobre el rap La puta y otra vez aquí se va a puta a humillar, a chillar Yo, yo A desmadrar a los wax, esto es la sangre, esto es el MA, yo Va, suelta esa mierda, ¿no? Yo Va Verdadero flow, mente anormal, yo Y así suena, va Mira, dominamos en el estilo, dominamos en el flow Un puto que basta decir nada, no sabes nada Aquí yo vengo una vez más contra el perdedor Que se vaya para su canto, y hoy ya es noche Aquí una vez más, mira desde el derroche de Smith El derroche con la bitch Aquí una vez más, solo me dijo que soy una puta Como cuatro veces Aquí una vez más, puto, mejor retrocede Vengo con el rap, me ponen los soques Así yo le caigo, mira, el pase con rebote Que juego baloncesto, pan, puro un trasero y la metesto Aquí una vez más, mira, puto, cual basurero va a tu rap Aquí una vez más, cortes anormales Aquí con los plays que vienen en las instrumentales Así ya lo hacemos El celeste, el HRC Junto Chupala contra un verdadero MAPRES Aquí una vez más, vengo ya y lo pongo Aquí una vez más, de a cañón al mongolo, yo No mamá, ni se dice nada, que se quiere empezar No mamá Ay, qué vas a probarle, no te van a ver Esto es 4x4 Gente en la temática Aquí tu puta rima Mira fácil Barata Una vez más Te desmadro en el ester Largo ahí está en la tira Mira que le voy Por eso yo hago Y otra vez ya te revienta A 4x4 Se ponía Y está Y si no es puta Sol pa' ir en toda tu jeta Es lo que pasa Y otra vez ya chifla La maldita banda Y en el género Otra vez pa' tres Otra vez recresenta La mamada Yo, yo Y es que la banda Ya te chifla Porque no tienes estilo Tienes el skin Que vienes a competir carnal Aquí yo vengo una vez más Mira puto guac Como los guanón Aquí yo vengo una vez más Mira eso estoy Por la verga yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo lo hago Y otra vez es tu equipo Y el género Igual no tiene Mi mentira Que la consistó Pero no te has hecho Y otra vez Aquí ya representa Y el género Y otra vez Quinta, venteta Yo, yo Primera lección Aprende a agarrar el mic Aprende a tirarla así Porque yo vengo con el chill Mira una vez más Agarras el mic Y te siembran los huevos Aquí en la verga Hasta el punto Te dejo Ya te quedas Hoy te dejo yo Es que Aquí se acaba Y la gente De manera Y tu meta Simplemente Otra vez Rappé Ojo El puto animal Así es como Lo ando Sobre el rap Simplemente Ella se representa La mamana Del rap Aquí se concluye A ver un aplauso Para el Henry No, eso no Un aplauso Para el Henry 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 Henry